En general un agrograma o círculo de las cosechas es un diseño detallado, artístico, usualmente complejo, muy elaborado y circular, efectuado sobre un campo de cultivo extenso de cereales, ubicado sobre topografía plana, lo suficientemente grande como para verse en su totalidad desde el aire. Los trazos del diseño se hacen efectuando torceduras y cambios de direcciones en las plantas afectadas o sus partes sin dañarlas. Una huerta agroecológica casera es un cultivo de plantas comestibles en las que no se utilizan pesticidas ni fertilizantes inorgánicos. Normalmente las huertas caseras no tienen diseño alguno y si lo tienen se relaciona con el tipo de riego o la topografía, por ejemplo circular ajustada a la aspersor de agua de riego o en terrazas que siguen la topografía del terreno. ¿Por qué no diseñar una huerta a la manera de un agrograma? A continuación se muestra el diseño, construcción y resultados de una huerta agroecológica circular en terreno plano de clima frío ubicada en el municipio de Subachoque, Cundinamarca, Colombia. El tamaño de la huerta se calculó para satisfacer parte de las necesidades alimenticias de una familia y se ubicó en el solar de la casa, conectada al corredor, de tal manera que se pueda circular por ella sin pisar el terreno de cultivo para no compactarlo y para no ensuciar el calzado al retornar a la casa con productos de cosecha. Se parte de la hipótesis de que entre más diversificado sea un cultivo, menos susceptible es a las plagas, ya que se crean asociaciones simpátricas que benefician mutuamente a las plantas, como la que ocurre entre solanáceas y compuestas con umbelíferas y liliáceas, o entre solanáceas, leguminosas y gramíneas con cucurbitáceas, entre borraja, caléndula y albahaca con tomate, entre fríjol con fresa, entre lechuga con espinaca, entre fríjol arbustivo con remolacha, etc. Se ha demostrado que la biodiversidad incrementa diferentes alelopatías positivas, como las que atraen polinizadores mediante aceites esenciales, como los monoterpenos, y alelopatías negativas contra diferentes plagas y albences a través de terpenoides producidos por las plantas. Se eligieron y sembraron al azar alrededor de 40 especies y variedades de plántulas de hortalizas y aromáticas germinadas, adaptadas al clima y producidas biotecnológicamente en viveros especializados. Complementario a la huerta circular, se sembraron a prudente distancia alrededor de 15 especies de frutales y diversidad de jardín. Los residuos y sobrantes de cosecha no utilizados se compostaron y se utilizaron como fertilizante orgánico. El espacio dejado por plantas cosechadas se llenó con plantas de otra especie o variedad. Siempre se sembraron nuevas especies y variedades y se tomó nota de las que resultaban más adaptadas o exitosas. Las primeras plantas en crecer y desarrollarse fueron temporalmente susceptibles a algunas plagas, pero a medida que se llenaba la huerta con el crecimiento y desarrollo de las diferentes especies y variedades plantadas, dicha susceptibilidad disminuyó. ¿Dedicas mucho tiempo a tu huerta? Realmente no, pero sí hay que estar pendiente de hierbar, retirar maleza, de rocear. Sí hay que estar pendiente. Los productos que obtienes son de mejor calidad y sabor que los que comprabas antes. Por supuesto, la frescura y el hecho de que no tengan pesticidas ni fungicidas, eso hace que el sabor sea inigualable. Es delicioso. ¿Es relajante atender la huerta? Claro que sí, se siente muy bien y se siente mucha satisfacción, además de cosechar y consumir inmediatamente. ¿Es abundante la cosecha de la huerta? Claro que sí, es abundante. Nosotros consumimos casi que a diario y da para compartir a familiares, amigos y vecinos. ¿Y eso lo logras en qué espacio? En esta circunferencia de 8 metros de diámetro. Desde luego, las huertas expuestas al aire libre se ven afectadas por los cambios extremos de temperatura, luvias, vientos, etc. Una cubierta transparente y una producción tecnificada disminuiría los efectos negativos de los cambios extremos. Los invito cordialmente a suscribirse, a difundir este canal, este video y a hacer sus comentarios. Muchas gracias. 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 Gracias.